Estamos trabajando, así que agradecido a la gente del pueblo que volvió a confiar en nosotros y bueno, esto hace a que tengamos que todos los días trabajar con esas mismas ganas que arrancamos el primer día y de esa manera lo hacemos, en medio de un momento difícil que nos toca vivir respecto a otras gestiones anteriores, en este sentido ahora estamos en un momento donde tenemos que trabajar con mucho cuidado, por ahí las planificaciones que teníamos o estaban previstas, las hemos tenido que reducir de alguna manera para por lo menos sostener hoy los servicios que tiene el municipio, poder cumplir con la planta permanente en cuanto a los sueldos, en fin y con todas las urgencias. Supongo que una preocupación suya como intendente, como la máxima autoridad en esa localidad es tratar de fomentar que las jóvenes y los jóvenes pampeanos se queden justamente en la localidad en Agarro Belagio. Sí, claro, estamos en una zona difícil, nosotros estamos en una zona árida donde la actividad económica es menor que la zona del Caldenal o la zona del este de la provincia de La Pampa estamos con una población muy baja, entonces todo se hace más difícil, el costo humano se hace más difícil a las familias porque está lejos las universidades, los centros de complejidad de salud entonces la verdad que se hace un esfuerzo doble o por lo menos los que vivimos en la zona del oeste de la provincia tenemos unas realidades que son distintas pero que las vivimos, digamos, de la mejor manera porque tenemos todos los servicios, es una localidad que hoy cuenta con gas natural, agua potable, energía eléctrica, fibra óptica en los centros de salud primaria ¿Por qué hay internet? Tenemos internet, sí, tenemos fibra óptica de ARSAT nuestra municipalidad es una de las únicas municipalidades que tiene licencia para distribuir internet a nivel nacional, así que también eso para nosotros es un orgullo porque nos permite brindar un servicio de calidad a los vecinos. Intendente, y respecto de las consideraciones que recientemente hacía mención el ministro Pascual Fernández, esta decisión del gobierno provincial, del gobernador Silioto de avanzar en la posibilidad que ustedes como intendentes puedan atender aquellos casos donde empleadas o empleados municipales o funcionarios, concretamente ¿cuántas personas dentro de lo que es su intendencia están requiriendo esta posibilidad de un retiro anticipado? Sí, nosotros tenemos una persona en nuestro municipio y también hay otros agentes que dependen de otros organismos provinciales que trabajan en Algarrobo, que también están esperando justamente que la disponibilidad de esta ley, así que me parece muy bueno porque en el caso de la gente que tenemos nosotros ya tiene 40 años de servicio y la verdad que yo digo que es gente que ha dejado parte de su vida al servicio del pueblo y muy merecido esta posibilidad de poder retirarse ya con todo ese tiempo trabajado. Es importante lo que usted señala porque lo que dijo recién el ministro, digamos acá no se trata de achicar sino de escuchar a funcionarios o funcionarios que transcurrido el tiempo están evaluando la necesidad de no brindar más servicio público y en ese sentido el Estado también presente para avanzar correspondientemente. La última y lo liberamos intendente y gracias por el tiempo. Lo sorprendió la renuncia del ingeniero Rojo en el Ministerio de Obras Públicas, lo que asume a las 11 de la mañana, el arquitecto Intronati. Sí, la verdad me estoy enterando en este momento, la verdad que sí, bueno pero sabemos que Julio es una gran persona, principalmente con nosotros, conmigo en lo personal, solamente palabras de agradecimiento en todo este tiempo que ha estado en la función del ministro. Bueno, esperemos que nada, que la decisión que haya tomado lo haya sido por su bien y me parece perfecto y bueno, y que le vaya bien al nuevo ministro. Es lo que deseamos por el bien del gobierno. Bien, la última, porque me quedó en mi razonamiento esto que usted hacía mención sobre la posibilidad de... ¿Tiene algún convenio con la Universidad Nacional de La Pampa seguramente en el tema este relacionado con la universidad en el territorio? Nosotros sabemos que hay alumnas y alumnos de distintas carreras. ¿Usted tiene más o menos un conteo de cuántas alumnas y alumnos toman clases desde su localidad en la Universidad Nacional de La Pampa? ¿Merceda una compatibilidad entre lo que es la política pública del gobierno con la Universidad de La Pampa? Sí, nosotros ahora tenemos chicos que están estudiando en Santa Isabel, donde hay un lugar, digamos, de la universidad. Para clases presenciales. Exactamente. Y después, bueno, también hay jóvenes estudiando a distancia. Así que nada, eso es muy bueno. La forma que están implementando en estos últimos años la Universidad Nacional, creo que eso tiene que ver con el federalismo que siempre habla nuestro gobernador y creo que ojalá que se pueda sostener en medio de una situación difícil como la que estamos viviendo.